Conteo Tregido, Conteo Tregido, con las mejores noticias y la mejor información, Conteo Tregido, Conteo Tregido, con las mejores noticias y la mejor información, este tiene dos extra y uno más y se poncha. Y bienvenidos a Conteo Tregido de Red Rock Sports Network, Rostradamus y Joan El Rojo, y ustedes saben lo que hay, cada vez estamos más y más cerca de lo que será el baile de post temporada de la Grandes Ligas del Béisbol. Obviamente, ya hay equipo, habrá nuevo campeón, y alguien que está más feliz que Vicocín un viernes 13 es Aaron George, que después del gran struggle que ha tenido, con esta un gran salami para su horror número 52, y de esa manera, 16, de esa manera se acaba la sequía de honrones, y también lleva a los Yankees el triunfo en el viernes 13, así que, gran manera de regresar a estar trotando las bases. Pero ese no fue el horror más emocionante de esta semana, porque Francisco Lindor, contra los azulejos de Toronto, en la novena entrada, cuando llegaba con un nojito, Lindor le agua a la fiesta, y no solamente eso, los Mets le sacan el juego del buche a los azulejos, y qué clase de statement dieron los Mets ahí. Mientras estamos grabando, hoy estamos grabando viernes 13, está corriendo Rodney, para que la gente sepa, la primera apertura oficial de Jacob Digrom, con los vigilantes de Texas, versus los marineros de Seattle. Ahora mismo está en la parte alta de la cuarta entrada, parte baja de la cuarta entrada, y Digrom hasta el momento, en tres entradas, solamente dos hits, ha ponchado a cuatro. Eso es lo que está ahora, mientras vayamos en el transcurso del programa, que no va a ser muy largo, porque lo que vamos a hablar de post-temporada, daremos eso, y la semana que viene con el compañero Maggi Juan y todo el combete, y ahí Werly me dice que viene para la post-temporada, viene para acá a fastidiar, que se porta bien. Bueno, veremos, a ver. Después que no sea apoyando a Otani, pues, si viene a apoyar a Otani, quédate por allá. Para eso ni que venga. Ya la madre. Venga, la verdad. Oye, hablando de Otani, antes de pasar para los playoffs. ¿Cómo que hablan de Otani? Espérate, para que te hay que informarse del público, caballo, que agite. ¿Qué vas a hablar de Otani? Dave Roberts. Ah, ok, está bien. Anuncia que hay una posibilidad de Gotani Lance en la post-temporada. Bueno. Bueno. Están para ganar, le dieron un contrato grande. Él tiene que hacer todo. Y como él es un jugador que le importa solamente sus números. ¿Quiere ganar su tercer MVP? Tiene que demostrarlo. Pues como The Age. Veremos a ver si pasa. Pero es que si él va a lanzar en la post-temporada, el MVP de la temporada regular. Yo lo sé. No importa. Pero tú sabes cómo son los periodistas. A la que ellos digan, a lanzar, le va a darle el voto. Porque él sabe que el voto se da antes que empiece la post-temporada, claro está. Obviamente. Se lo dan, feliz de la vida. Aunque no tiene ni un lanzamiento. Pero, por lo menos, lo que sí te puedo decir es que dentro del struggle de los Bravos de Atlanta, que han tenido un desastre, después de todo ese desastre, su primera victoria fue en contra de los Doyers. Así que, qué mejor manera que ganarle los Doyers, ya que en el wildcard de la Liga Nacional, Randy, ahora mismo, está Arizona a primer lugar en ese wildcard, los padres de San Diego, los Mets de Nueva York, y los Bravos de Atlanta están en un jueguito ahí. Así que, esto va a ser hasta la raya. Eso es lo que tenemos. Los Cubs están a seis juegos. Yo creo que ya todo el mundo está muy lejos, a menos que tengan una racha exuberante. Para lo que queda, yo creo que ya... Ya está decidido. Más o menos, más o menos. Los que todavía están luchando son los Tigres de Detroit. Que por poco dan ojito, lo oí. Le ganan a Baltimore. El viernes 13. Y eso es una gran victoria, y es una triste derrota para los Orioles, ya que los Yankees le ganan a Boston por segundo día consecutivo. Y se están despegando los Yankees peligrosamente, y ya están a tres. Que yo dije cuando regresó Trevor Story. Que era maldición de Story y Toy Story. Como dice Jekyll Macul. Que se iban a fastidiar. Lamentablemente. Lamentablemente. Los que tienen que apretar las tuercas de Minnesota, porque por ahí está Detroit respirándole en la nuca. Tocando bocina. Y no solamente eso, Kansas City sigue jugando bien. Pero... ¿Para eso digo Minnesota? Sí. Que hay que estar en el número tres ahora mismo. Sí, se puede bajar. El más cerca es Detroit. Y los Wayzos también están cerca. Los Wayzos están a 51. Del líder. Y solamente el líder tiene 84 victorias. Ya tienen... Y ese líder tuviese 100. Si tuvieras 100 ahora mismo. 100 victorias. Saca cuenta que tú no te gustan las matemáticas. Tú dices 100 y 44. Ahora mismo. Porque esos son los juegos que tienen ahora. Son... Más o menos. 16. 64 menos 16 serían 48. 100 y 48. Ajá. Pues 100 y 48. Sí. ¿A cuánto estuvieran de 33 y 115? 3 y 48. 16 juegos, papi. A 67. Haría bueno eso, ¿eh? Y llevan 115 derrotas. Y contando. Vamos a decirle lo que nosotros dijimos. La apuesta interna nosotros tenemos. No es una apuesta. Es un... Algo... Esa es Otani, ella que apuesta. Nosotros no. Esa es Otani con echando la culpa ahí, Pi. Exacto. Este... Nosotros, pues, nosotros acá, pues, el vacilón y todo eso. Vamos a decir, vamos a hacer una apuesta amistosa. No hay dinero, no hay nada envuelto. Eh... Puede haber una comida, pero como quiera. Es para saber... ¿Cuántos juegos? Con cuántas derrotas termina el equipo de los White Sox esta temporada. El récord... ¿Era 120 y qué era que te había dicho? 125. 127, creo que es. No, no. Por eso es el que fue en el 1800. Yo digo el que va antes de eso. A ver si... Explica la apuesta a nosotros. Lo que nosotros decimos, lo que yo encuentro de eso. La apuesta es... A ver, ¿quién pega? ¿Cuántas derrotas van a tener en la ecuación en el 2024? Yo dije 123 y Rodney dijo 122. Derrota. Ya estamos muy cerca de eso. Ya tienen 115. Todavía le falta un montón. Sí, chacho. Pero... Bueno, ¿todo puede pasar? Yo pienso que nos vamos a quedar cortos nosotros, yo creo. ¿Tú crees? De hecho, sí, están jugando malísimo. Ahora aquí vamos a buscarlo. It's the search. Malísimo. Primero, el récord es 134. Por eso es antes de... Eso fue en 1899 de los Cleveland Spiders, que ya ni existen. No, no, no. Eso no cuenta. Ahora dime 120 es el récord de los Mets de Nueva York. Ya pasaron. Se lo van a pasear, pero mera. Fácil. Y ellos terminaron ese año. Aparte, obviamente, las 120 derrotas. No dice cuántas. Después de eso va Detroit 2013 con 119. También lo van a pasear. Tercer lugar son los Atléticos de Philadelphia. Imagínate. Los Atléticos ya han pasado por Philadelphia, y ahora van para Las Vegas. Así que... El cuarto lugar, 115, donde ahora están en empate los White Sox, con Baltimore, o los Orioles de Baltimore del 2018, y con los Bravos de Boston. Ahora mismo está en cuarto lugar el empate. Los Bravos de Boston. Cuarto lugar, papá. A dos del tercer lugar. Así que tiren en los comentarios cuántos ustedes creen que ellos terminan, con cuántas derrotas. A ver qué pasa. Ya dije, 123 yo, y tú 122. Yo creo que nos fuimos bajitos, Ronnie. Yo creo que esto no... Esto es una locura. Con Baltimore de Contra, esperaron que por lo menos ganaran uno en esta semana, pero no ganaron ni uno. Contra, no ganaron ni uno, ni cerca. Y hoy perdieron con Oakland. Por eso. 115. Sí, sí, sí. Ojeble. O sea, si Oakland los barres, son 117, ya se ponen en tercer lugar. Ya están a tres del récord. Yo creo que hubiésemos dicho 130 y luego lo ha pegado. Lo que pasa es que como habíamos dicho que todavía falta... No faltaba tanto. No, porque falta nada. Pero prácticamente parece que lo que están jugando son los fanáticos. No sé. Pero nada. Olvidándonos de este vacilón, de lo que fue el equipo de las Bahías Sucias de los Chicago. Oye, es un temita importunante. ¿Qué van a hacer ellos el año que viene? La temporada que viene. ¿Van a hacer la película de Major League? Parece que esta va a ser la secuela. Digo, la secuela no. La cuarta parte, ¿verdad? Porque Back to the Minor es la tres. Así que... Tú sabes cómo debería empezar esa película. Con el puño de Ramírez a Anderson. Porque ahí fue que prácticamente ese equipo se fue para el piso. Después de eso. O sea, ¿cómo Tyson Ramírez mató a los White Sox de Chicago? D-Grom sale de juego. Tres entra y dos tercios. Ay, mi madre, coche. Buen trabajo. ¿Hicieron carrera? No. Hay hombre en tercera. Tercera y primera. Sí. Bueno. Pero, Mara, como dije, hay nuevo campeón este año. Los Rangers, prácticamente, para mí, están más que eliminados. Sí, definitivamente. Así que no me verán usando una gorreta esa nuevamente este año. Por eso ando con otra. Por lo menos este equipo está primero. Vamos a hablar de esta gente. Esa gente es tan cómodo, mano. ¿De Milwaukee? Están a nueve y medio delante los Cubs. ¿Sabes? De Milwaukee hoy está ganando dos a uno en la sexta entrada. Arizona. Esta semana, ¿cómo le fue? Bueno, San Francisco. y creo que los barrieron. No, San Francisco le iba a pasarse un juego. Sí. Este fueron dos y uno con San Francisco. Interesante. Ellos casi no jugaron, fíjate, por lo que veo. No. Y otro fue con la serie con Colorado. Colorado le ganó la serie dos a una. Bueno, parte de él. Parte de él. pero nada, vamos ahora mismo de lo que está puesto en el standing. Prácticamente eso se queda igual con lo que se ve. Se queda igual prácticamente. Lo que está bien interesante y siguen jugando muy bien es Arizona que le dio una salsa a los Rengals esta semana. y San Diego sigue jugando bien. San Francisco y Colorado están fuera. Yo creo que ya San Luis, Cincinnati y Pizuel en el centro están fuera. Casi fuera y hasta Chicago. Los Cubs están a seis juegos pero ahora mismo yo creo que están fuera llevando derrotas consecutivas. Es que los Mets están jugando demasiado bien. Eso es lo que yo... Me llevan ocho y dos en los últimos diez juegos. Eso te digo. Y Seattle, pues, a pesar de todo no ha caído tan bajo. Sí, pero Seattle está eliminado también. Seattle tuvo una gran oportunidad a principio de temporada de solidificarse y... Si ellos pensaron que a Rosarera le iba a salvar la temporada muy lejos de la realidad. Exactamente. Y... Vamos, lo que estamos en el huelcal es Baltimore, Kansas City, Minnesota y Detroit. Así que Minnesota y Detroit van a estar prácticamente luchando hasta el final. Hasta el final. Eso va así. Ahora, ¿Correa llega a tiempo? Yo no sé. No creo. Déjame ver si es el último que salió. Porque eso puede ser un factor determinante. Claro, claro. Pero yo sé que el problema que él tiene es con la pierna izquierda, el pie izquierdo, perdón. Bueno, supuestamente se hizo un procedimiento ahí que no sabemos nada, pero... yo sé que era Boxstone regresó. Sí. No sé para qué, pero regresó. A ver si aquí habla de cuando corre va a regresar. Ok, pero aquí no sé que... Supuestamente regresa en los próximos días, igual que Max Kepler. Hola, Diego. Y ahí... Oye, te pregunto, ¿tú te imaginas que Detroit clasifique sin base? Solamente voy a decir algo que yo sé que estás pensando. Diablo, qué difícil para Pusite. Pues mira, sinceramente... Es un bochorno, ¿sabes? Me gustaría que pasara. A mí también. Porque sería un despertar para... para él, más sería un despertar para la gerencia. Porque la gerencia ¿qué va a decir? Teníamos razón. Yo traje a este hombre para que para que él fuera el número uno, número dos del equipo. No lo llegó a hacer. Está bien lejos de eso. Y ahora mismo el equipo me está jugando mejor sin él. Pues mira, ya él no me trae tanto público, porque yo sé que eso también ha bajado. Pues mira, puede ser que salga un cambio. Lo que pasa es que ese dinero que le dieron, yo no creo que otro equipo vaya a darle dinero pero lo otro es que ellos como hemos dicho que ellos se caen que le compré el contrato pero pagamos en 20 años. Tenemos un millón de lo que te queda a la voy bonilla un millón por año. Para poder liberar nómina para traer algo que pueda, ¿verdad? Será algo porque ahora mismo ese contrato los está afectando. Claro, pero por eso te digo, ese es el lado de la gerencia. Por otro lado, si fuera yo, yo iría contra parades. El equipo está bregando sin mí. Yo tengo que hacerme sentir en este equipo de buena manera, no de mala. Sí, tú le darías tres consejos. Ahora mismo, recuerda, tres consejos para que regrese fuerte el año próximo. ¿Cuáles le darías? Yo tengo uno ya de una. Es un malo. Jugar invernal. Lo que pasa ahora, como se operó la cadera, yo creo que no va a estar ready para eso. Lamentable, no sé. No sé cómo fue la operación, pero lo que sí te diría que vuelve a lo que lo llevó a él a la Gran del Liga. Return to the Basics. Sí. Bueno, es que yo no sé. Es una batalla de ego, de su ego contra él mismo y es una batalla que casi nunca tú vas a ganar. Tú fuiste uno de los jugadores donde prácticamente bueno, donde un equipo iba a ser un equipo que te tenía a ti considerado para ser un equipo alrededor tuyo. Correcto, con los Cubs. y prácticamente poco a poco fuiste bajando. ¿Por qué? No sé, no todo el mundo se mantiene arriba, pero para mantenerse arriba tú tienes que estudiar, seguir estudiando el deporte, tienes que seguir trabajando, tienes que trabajar. No es solamente ponerte fuerte. El talento no es suficiente, papi. Exacto, sí, defensivamente todo el mundo sabe lo que tú haces, pero también fallaste. Vamos a decir que vamos a dártela, que fue el problema que tenías de la cadera. y los sueños anteriores. Ahora tiene mucho que demostrar aquí. Exacto. Lo mismo, como mismo se le está criticando fuerte a Rendón porque no está jugando, le están pagando un montón de dinero. Que se selecciona de nuevo. Sí, lo sé, a Chris Bryant que se le están pagando un montón de dinero sin jugar o jugando mediocrement. A Story. A Story, o sea, ahora mismo tu nombre está al lado de esa gente porque tú no estás jugando al nivel de lo que te pagaron. Y eso, que tú no cobras tanto como ellos. pero la producción que tú estás teniendo está por debajo de todo ello. Sí, te ponen ahí. Sí, sí, te ponen ahí automáticamente. Menos de Rendón porque Rendón es un Ditz. Eso no aplica. Eso es un Ditz. Sí, es un Ditz. así que la verdad a mí me gustaría ver Bair nuevamente aunque sea la mitad de lo que él fue cuando estuvo con los Cubs porque es un jugador que uno quiere ver en el terreno. Sí, claro. Fue contento que eso es otra cosa. Él desde que llegó a Detroit nunca se ha visto contento. Inclusive desde que salió de Chicago. Porque cuando él lo movieron para los Mets él se le veía que no estaba contento. ¿sabes? Como que no sé si eso es parte a lo mejor quería terminar su carrera donde empezó pero no todo el mundo puede hacer eso. Esto es negocio y si tú querías quedarte ahí tenías que coger mucho menos dinero. Así que piénsalo. Y te reemplazaron por Swanson así que la diferencia es mucha. Sí, sí. Y no, 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 no se dio la tarea de aprovechar a Miguel Cabrera en esa última temporada. O sea, hay muchas cosas que no ha hecho y mano, se ha hecho sentir pero del lado contrario. ¿Me entiendes? Ahora mismo los Tigres no lo extrañan y te digo me encanta Detroit yo los tenía entrando. A mí es un equipo que me gusta. Es que en esa división nosotros dijimos a principio de temporada que este año la división que iba a traer Candela era el centro que todo el mundo siempre dice que es la más aburrida pero este año no es el caso. Está bien, los Waysox están ahí y está bien chévere no hay problema pero fuera de los Waysox ha habido competencia en la americana y en la nacional. Milwaukee está cómodo, sí, es verdad, pero los Cubs tuvieron su momento, los Piratas tuvieron su momento. Están cómodos porque en realidad todos esos equipos cayeron en Slone temprano. Todos a la vez, sí, todos a la vez, todos a la vez, prácticamente. Milwaukee se mantuvo, se mantuvo. Y ellos siguieron lo que los marineros no pudieron hacer porque si los marineros se hubiesen mantenido ahora mismo quizás no estuviesen ya a cuatro y pico de Houston que Houston sigue jugando bien. Tal vez tuviese en la pelea por el Wal-Kart. Claro, pero no, no es el caso. Todo así. Y hablando de casos perdidos, Clay Holmes de los Yankee de Noir viene a relevar la séptima entrada en uno de los juegos de esta semana y se adjudica a otro blown save más. El número 12 de la temporada es el más blown save que tiene en las grandes ligas. Y Aaron Boone sigue diciendo que todavía eso no importa, eso no es nada. Ok, qué chévere. Mientras Luke Weaver ya tiene el segundo salvado por los Yankees de Noir después de los Yankees haber ganado el viernes 13 contra Boston 5 a 4 después del Grand Slam de George. Bueno, ahora mismo, ahora te pregunto ya que estás hablando de eso. Estamos a dos semanas, prácticamente a dos semanas y media de que esto se acabe. De los Yankees no termina el primero. O sea, que no tendrían el bye de la primera ronda. Ellos se enfrentarían a este y terminarían bueno, que están bien pegados. Vamos a decir que terminan uno. Ellos se enfrentarían al creo que entre el que gane de Houston que es el que está número 3 y el último que sería vamos a decir que sea Minnesota hasta ahora. Porque ahora mismo el líder es Houston que es el récord más malo. Ese se convierte en el 3. Exacto. Pues no, sería el 3 con el último el cual ahora mismo con lo que hay sería 3 contra Minnesota o Detroit o Kansas City todo es posible. Y entonces sería Yankees contra el segundo lugar que en este caso puede ser Kansas City o Minnesota cualquiera de esos. O los dos top wild cards porque no hay arriba. Ahora mismo con el stroke que está teniendo para cerrar el equipo porque si el equipo no está ganando por más de 3 carreras es donde tienen el problema. Y vamos a decir Minnesota le jugó muy bien a los Yankees Kansas City le jugó muy bien a los Yankees todos estos equipos que están en la guerra por la post temporada lo han jugado muy bien. De ser así de ser así que se enfrenten que se yo vamos a poner lo que se enfrenten en esa primera ronda la segunda ronda con los Yankees y va a ser una serie que prácticamente se va a ir al máximo y si los Yankees no resuelven este problema que tienen con 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 Holmes Weaver a quien van a usar como cerradores no ganan no ganan la serie mundial no el equipo puede anotar 15 le hacen 20 le hacen 20 ahora mismo mira el struggle que está teniendo Strowman que lo movieron para el bullpen ahora Néstor vuelve a la rotación Strowman va para el bullpen un movimiento que estoy de acuerdo está buscando reacción pero claro pero para que vean este no es el momento para que el bullpen incluyendo abridores vayan al struggle este es el momento que los bateadores tengan problemas porque los bateadores eso tú sigues practicando practicando pero en el picheo es lo mismo ahora mismo si nos dejamos llevar Kansas City Minnesota Detroit Kansas City le va a jugar bien como quiera a Nueva York y Minnesota también yo creo que la ventaja que tiene Nueva York aquí es contra Detroit tiene experiencia y muchas cosas más pero también hay mucha gente que no sabe pero como como la película de Perfect Game de hecho que es Detroit de hecho el jugador el equipo que no sabe no le importa enfrentarse al gigante y lucir bien normalmente hace mucho daño y es un equipo que tiene mucho que probar y la fanaticada de Detroit en la post temporada es otra y esta temporada y Scuba está ahí que va a abrir el primer juego y si hay un quinto también va a tirar digo si es el cual que él es tres pero si es no por esto no por eso ya cuando pase a la 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 y cuidado que si es en la liga campeonato uno cinco y siete ah feliz de la vida feliz de la ya sabemos que es un tipo que le gusta competir así que lo mismo que sería con el caso de Kansas City sin duda le va a tirar tres juegos fácil y ya vimos como los tenía comiendo comiendo palomitas de hecho blanquearon los dos de ellos dos blanquearon los últimos que se enfrentaron a los yankees de hecho fanáticos de los yankees como ustedes van a menospreciar a ser lugo que los yankees hicieron el ridículo ser lugo está para ser el seguión de la liga americana sabes no es que los dominó no es que dominó los yankees dominó a toda la liga vamos a ver el béisbol ustedes no pueden estar en esos comentarios y solamente ver los juegos de los yankees y ver en highlight nada más hay que observar ver más allá bueno ok ok chévere nada dentro de dentro de de lo demás en la en la liga nacional Arizona y San Diego están sólidos Atlanta está en un struggle como quiere le gana a los dos en un jueguito eso va a ser eso va a ser lo último eso va a ser lo último vamos a se va a decidir esto porque bueno Atlanta jugando regular los mes siguen jugando bien y la última serie ¿verdad? la última serie de Atlanta es con los mes no sé si son los mes y Philadelphia entonces Philadelphia están jugando con uno de ellos al final la penúltima la penúltima serie es Mets y Bravos 24 25 y 26 en en el parque de los Bravos allá en el Truist Park eso es lo que hay después los Bravos van con Kansas City para cerrar la temporada y si Kansas City está en la pelea van a ir con todo así hay que ver qué va a pasar hay que ver interesante a los a los a los Bravos le conviene ganarle la serie a los doyers este fin de semana ya se llevó la primera victoria el viernes 13 6 a 2 juegan sábado domingo y lunes y los mes le dieron una salsa donde se atrae a Philadelphia y la Philadelphia siendo el líder del este de la liga nacional para que la gente no se le olvide ese detalle y fue a Nola la A-Run sí le dieron un sólido definitivamente que le dieron un sólido y ahora mismo en la parte baja de la quinta los padres están blanqueando a los gigantes de San Francisco mientras estamos grabando hoy viernes 13 y eso es prácticamente lo que ha pasado en la liga nacional hay que esperar mucho Ronnie porque los líderes están sólidos los líderes los líderes de división están sólidos para el huelcal para el huelcal está el tercer puesto igual que el americano el tercer huelcal es el que se va a pelear hasta el final sí que sería Messi Bravo y en el otro lado Tigre y y Twins y Twins y Minnesota Minnesota Detroit que si Minnesota perdió hoy sí si Salvador y Detroit ganó si Salvador sigue salvando valga la redundancia valga el pun intended y Bobby Witt Jr que la gente ya está diciendo Josh ganó MVP pero esto no se ha acabado así que oye Josh es caballo el mío y todo pero hay que esperar hay que esperar si nosotros no somos los periodistas todavía que votamos si votáramos las cosas fueran totalmente diferentes bueno es lo único que te voy a decir bueno yo creo que ya con eso tenemos todo por ahí felicitando la verdad a la grande liga porque este lunes 16 de septiembre se conmemora al gran Roberto Clemente con el día de Roberto Clemente 16 de septiembre un día muy importante para el béisbol y para nosotros como puertorriqueños de nuestro gran astro del béisbol Roberto Clemente que siempre está en nuestro verdad en nuestra mente y agradecemos todo lo que hizo no solamente por el béisbol sino por por la humanidad así que Roberto Clemente el 16 de septiembre y la semana próxima regresamos con todo lo que está pasando vamos a ver si hay si hay algo más un poquito más definido pero no no veo mucho cambio aquí en cambio hay que ver yo creo que el radar de nosotros va a estar en Kansas City Minnesota Detroit Baltimore obviamente Baltimore Yankee Arizona San Diego Messi Bravo esa es la esa es la la el enfoque todo lo demás pues si usted es fanático de esos equipos pues lo lamentamos pero escribirle un un tweet a los a los de esos equipos que trabajen mejor para la próxima temporada ya tienen el Jordan llorando exactamente de una ya de una ya de una los guaysos son los primeros no ellos tienen oportunidad sí así que estaremos estaremos pendientes a ver qué va a pasar por lo pronto queremos agradecer a todas las personas para que nos escuchan suscríbanse a darle like comenten y comparten gracias por ser parte de Red Rock Sports Network la grande liga se está calentando la cosa obviamente la semana que viene regresamos con el Magic Juan y vamos a ver qué pasa Randy este se está poniendo bueno y a todas las personas que ahora es que vienen a ver el béisbol que estén pendientes para que para que se orienten con los más que saben mientras tanto nos vemos en el próximo episodio mientras tanto seguimos en tres y dos ¡Wiii! 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 ¡Wiii!